Un primer gran problema, Sebastián, que es que tenemos diferentes cajas con diferentes reglas de juego. Tenemos una caja fiscal que está quebrada desde hace rato, por lo menos tiene un déficit monstruoso, ahora que estamos pagando todo. ¿Cómo hacemos? O sea, lo primero que tendríamos que hacer en algún momento es unificar el sistema y tener las mismas reglas de juego, o ahora tenemos que salvar las cajas que están, digamos, entrando en crisis. Primero, yo siempre digo que es bueno que se esté visibilizando el tema previsional y jubilatorio, porque este es un tema, y agradezco la invitación justamente por eso, lo estábamos conversando antes, es un tema que yo suelo decir que hasta que explota nadie lo ve. Es como que uno no se da cuenta de lo grave que es, y esto es hoy más grave que la deuda externa. Vos justamente estabas hablando de la caja fiscal y cerca de 120 millones de dólares al año, hoy nos está costando la caja fiscal mantenerla. Y fíjense, un paraguayo que en el medio de San Pedro compra una empanada y pide factura, está pagando y está pagando impuestos, no tiene jubilación, y está pagando la jubilación de personas y de los políticos y del Estado que nos anima a hacer reformas estructurales para que esto sea sólido y aguante. Ojalá a partir de esta visibilización nos animemos a hacer reformas, ojalá integrales o como mínimo algunas que empiecen a generar una transformación. Por ejemplo, algo que nosotros consideramos en Patria Querida, e incluso que la caja fiscal tiene que salir de lo que es Hacienda, para que se visibilice el pago que estamos haciendo, para que no, porque hoy es un plan de caja, falta 2, 3 millones de dólares, poc, 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 es un plan de caja, entonces no nos damos cuenta. Pero va a ser muy diferente si en un momento dado nos damos cuenta todos los paraguayos que presupuestariamente acá se está yendo 120 millones de dólares al año para salvar un desfasaje y un default que existe. Lógicamente el Instituto de Previsión Social, entre comillas, está bien todavía por unos cuantos años, pero también requiere medidas para prevenir que eso ocurra a futuro. El gran problema de la caja fiscal, Luis, es que está acotada, porque ¿cuál es la mayor reserva del Instituto de Previsión Social? Que puede crecer, que en la medida que crecemos, traes contribuyentes y hoy estamos a un... o sea, puede crecer mucho más, puede duplicarse, tenemos que traer un millón, un millón y medio más de personas para formalizar. El gran problema en las cajas fiscales y en esas ocho cajas es la imposibilidad de crecimiento. Entonces, esto hay que visibilizar. Yo creo también que hay que poner una misma regla de juego para todo, hay que unificar. Pero el gran desafío es si a partir de ahora descubrimos por lo menos pequeños pasos que dar. Le quiero preguntar a Cecilia, la situación de hoy del IPS, en realidad juntos van a estar explicándonos, se hizo un último trabajo actual, entiendo, y hoy sabemos, en esta situación que está hoy el IPS, ¿hasta cuánto tiempo vamos a todavía poder cubrir las jubilaciones con los aportes que está haciendo la gente? Porque desde cierto momento vamos a empezar a usar las reservas, ya no va a alcanzar la plata de lo que están aportando y vamos a empezar a usar las reservas del IPS. Sí, así mismo como estás mencionando es Luis, realmente es importante mencionar que en el Instituto de Previsión Social, de acuerdo a las leyes vigentes, nosotros tenemos que presentar un informe actuarial cada tres años. Un poquitito para que la gente sepa, el último informe actuarial se dio en el 2018. ¿Cómo la persona puede acceder, cualquier asegurado que quiera saber cómo salió ese informe, puede buscar simplemente en la página colocar informe actuarial 2018 IPS y va a poder descargar y va a poder leer? Y ahí justamente se pueden ver dos momentos en el tiempo. Uno, como dijiste, es el momento en donde se van a empatar los ingresos y los egresos. Ese es el primer momento. Y después está ese momento que ya abre al siguiente paso, que es utilizar las reservas. Entonces, al 2018, en el último informe podemos ver de que esa línea del tiempo del empate del ingreso y el egreso se da en el 2040. Luego empezamos a utilizar las reservas y ahí llegamos hasta el 2060. Hoy prácticamente entre números y números estamos a 40 años. A que esto se termine. O sea, en el 2060 se agotan las reservas. En el 2060 se agotan las reservas según ese informe del 2018. Como te digo, cada tres años nos pide las leyes que nosotros podamos actualizar. Hoy estamos a tres años, Luis. Estamos a tres años. Vamos a estar dando la actualización de ese informe. Se va a dar en el mes de noviembre. No tenemos todavía fecha exacta porque dependemos de algo muy peculiar que también quiero informar. El Instituto de Previsión Social, como ustedes saben, siendo un organismo que aglutina un seguro social, el más importante del Paraguay, tiene convenios con todas las organizaciones internacionales más importantes del mundo del seguro social, ¿verdad? Entonces, dentro de uno de los convenios, tenemos un convenio vigente con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT, en donde se pudo cerrar de que un actuario muy importante, el señor Carlos Contreras, mexicano, actuario, muy reconocido mundialmente. Él está como una especie de auditor externo y de un actuario que va a estar avalando ese informe en noviembre de este año. Entonces, ahí vamos a ver cómo nos encontramos. Vamos a tener un auditor de afuera, externo, que venga y diga, sí. Exactamente. Esta es la situación. De todas formas, estos números, para que la gente tenga idea, porque a veces nos perdemos, ¿verdad?, con los números técnicos. Pero es muy simple. El Instituto de Previsión Social, hoy, digamos, lo que pagamos, lo que somos activos, pagamos mensualmente, ¿verdad?, con ese dinero se le paga a los jubilados, alcanza. A partir del 2040 ya no alcanza. Es decir, se cruzan. La cantidad de dinero que se paga va a ser menor que la cantidad de dinero que se aporta. Y a partir del 2060, y empezamos a usar la reserva, lo que se estuvo acumulando. A partir del 2060 esa plata se acabó. O sea, en teoría, a partir del 2060, con impuesto habría que tener que pagar, como se está haciendo con la caja fiscal. Claro, eso sí no se hace nada. Ahora me gustaría que, de repente, hay que ir a la fuente. Nosotros, de repente, queremos dar números, queremos hacer matemáticas simples. Y la matemática actuarial o el estudio actuarial no es una cosa que se puede determinar en un segundo haciendo una regla de tres. Es un estudio científico, ¿verdad?, que lleva su tiempo, que depende de estadística, probabilidades, un montón de tablas, que lo puede explicar acá mejor el actuario. Así que yo te pido, José, que puedas contar qué es lo que estamos haciendo en el Instituto de Predición Social. Perfecto. Voy a empezar a hablar un poquitito de la reserva matemática, del fondo de reserva, para que todos podamos entender. En primer lugar, hay que ir a lo simple, como explicaba el señor Luis. Tenemos un ingreso en concepto de aporte obrero patronal. Por el otro lado, tenemos el egreso en jubilaciones y pensiones. Se hace una resta aritmética entre ingreso menos egreso. Eso sale positivo. ¿Qué significa eso? Que hoy en día tenemos menos gastos que ingreso. Eso se va en un fondo que se llama fondo de reserva o fondo común de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿para qué sirve el fondo de reserva, que es lo más importante? El fondo de reserva es la cantidad de dinero que necesitamos para cumplir nuestras obligaciones futuras. Entonces, el equipo técnico de la Oficina de Asesoría Actuarial, le cuento un poquitito de historia. Estamos haciendo tres informes actuariales con la capacidad instalada del Instituto de Previsión Social. En las tres ediciones de ese informe actuarial, estuvo acompañado y dirigido por el economista y actuario Víctor Molinas. Es el único actuario con registro profesional de nuestro país. Todo el equipo se formó con él. Y es el último informe actuarial, 2018-2100. Es el informe actuarial que supone que la carta orgánica del IPS no va a sufrir ninguna modificaciones legales. Bajo ese escenario, y explico un poquitito para que la gente entienda, muchas veces me dicen, ¿cómo en 24 horas no tener una respuesta? Pero hay que tener en cuenta que ahí, en primer lugar, se tiene la demografía del país, se tiene el mercado laboral, se tiene en cuenta la economía del país, la situación financiera del país y la propia demografía de la institución, que finalmente hacemos análisis de datos de los registros administrativos del IPS. Esa conjunción de estadística es lo que permite hacer las proyecciones bajo modelos matemáticos. Y ahí también es importante aclarar que estos modelos matemáticos no son de José Velázquez, no de Víctor Molina, sino es un modelo generalizado de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, don Víctor Molina, el actuario en su momento, y otro compañero, se fueron a Ginebra para entender cómo funciona ese modelo. Y obviamente que no se puede aplicar de manera directa, porque nuestra carta orgánica tiene diferencia con la que se hace originalmente. Entonces, se hizo ese ajuste y a partir de ahí se hacen las proyecciones. Bueno, bajo ese escenario creo que mandé a la producción algunas gráficas. Entonces, se tiene el escenario que el fondo de reserva, lo que estaba explicando, se acabaría. Siempre es importante hablar de aproximadamente, porque no es una magia. Claro, lógico. Esto depende de repente, si entran masivamente nuevos trabajadores a aportar, va cambiando los números. Se va cambiando. Es un escenario hipotético. Pero ese se corta a hoy. Cerramos con lo que tenemos hoy y hacemos la proyección. Correcto. La hipótesis es todo sigue igual. Entonces, 2060 alcanzaría para cubrir nuestras obligaciones. Se acaba ahí la reserva. Pero, ¿por qué 2060? Porque en el 2040 se produce el escenario importante donde lo que recaudamos ya no es suficiente para pagar. Entonces, empezamos a utilizar. Hoy en día, estamos en la versión 2021-2100 de la evaluación actuarial. Y muchas veces hablamos de un informe actuarial y no se explica muy bien la componente de un informe actuarial. El informe actuarial se compone de tres partes. Primera parte, la evaluación actuarial, que solemos ver lo informe que le llamamos nosotros. Y eso normalmente están realizados por matemático, estadístico, economista. Y finalmente se emite una segunda componente que se llama opinión técnica del experto, que sí o sí tiene que hacer un actuario. Ahora, espera. Te voy a interrumpir, José, porque se va a perder la gente. Es muy técnico ya. Y ahí se nos va a perder, ¿verdad? Yo quiero que entiendan lo básico. Acá tenemos en este cuadro los diferentes escenarios de lo que puede pasar. ¿Qué hacemos con respecto a esto, Sebastián? Ahí me gustaría a mí hacer dos o tres reflexiones para justamente, como decía, intentar un poco transmitirle a la gente. Primero, es importante decir, yo quiero reconocer el trabajo de Cecilia y José y de tanta gente técnica y gente, y lo digo porque yo digo mucho de esto, de una nueva generación que está un poco trabajando en el Paraguay y está sosteniendo esto. Nos toca tener casi la misma edad los tres y quiero reconocer y valorar el trabajo de ellos y respaldo el trabajo de ellos. Ahora, yo quiero hablar en sentido político, porque ¿qué ocurre? ¿Esta progresión de qué depende? Depende de decisiones políticas, porque cuando de repente se empieza a tocar el fondo jubilatorio para salvar también problemas de salud, pero diciendo vamos a prestar la salud y te figuran las reservas ciertas cosas, pero en realidad vos no vas a vender después de un hospital, no vas a vender tal cosa. Si no tenemos superintendencia de jubilaciones, que es una de las medidas que en un momento dado tenemos que tomar si vamos a tener o no, una superintendencia de jubilaciones, porque depende de la tarea política que vaya ocurriendo ahí, qué se hace con esto, todo puede ir variando. Yo, por ejemplo, algo que quiero ser crítico, y lo digo de frente porque lo dije en la pandemia, criticando mucho al Ministerio de Hacienda en ese momento y al gobierno, al sector formal es al que menos se le premió en la pandemia. Recordaremos que en la ley de emergencia, me podrán recordar, si tú estás acordado, creo que 100 millones de dólares se le pasó al IPS de una u otra forma. Y yo decía, este era el mejor momento para decir, che, te conviene ser formal, porque el formal tuvo todo un respaldo alrededor suyo para poder sortear este tema, porque de esa forma entonces va a crecer IPS, porque más gente va a decir, me conviene ser formal. Hoy el mensaje, y acá hablo del gobierno, y soy crítico de ciertas decisiones del Consejo de Administración, del gobierno, del presidente, no es un mensaje donde convenga la formalización. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando me hace esa pregunta? Hay varias pequeñas medidas y grandes medidas. Tenemos que volver a debatir sin populismo de frente sobre la existencia o no de una superintendencia de jubilaciones, que controle la situación en todas las cajas y vaya controlando y generando un mecanismo de control. Tenemos que debatir en la reforma del sistema de salud, la división de IPS de salud con jubilación, y general, una salud integral. Hoy, si algo descubrimos, es que Paraguay tiene que ser de todos y sin privilegiados, y una salud universal. Creo que eso es claro. Acá no hay izquierda o derecha. Necesitamos una salud universal que pueda responder a todos los ciudadanos. IPS tiene una enorme pata de salud del treinta y pico por ciento de la recaudación, y esa pata tenemos que entonces construir en una reforma integral de salud, y esa es una decisión política que hay que animarse a sostenerla, que no es poca cosa. Sobre la caja fiscal, tenemos que sacar la caja fiscal de la hacienda para evidenciar estos pagos que se están haciendo, porque si no, pues vienen al Congreso y es, che, vos sos una mala persona porque no estás a favor de tales, porque no levantas la mano y no igualas. No, y son cien nomás, y así no pasa nada. Pero vos te das cuenta y Hacienda, por lo menos Hacienda nos dijo, que ese 120 millones de dólares de hoy que se está usando en la caja fiscal va a llegar a mil en 10 o 15 años. Fíjense el problema que tuvo Brasil, le dio a la gente el sistema, el problema que tuvo Brasil es que el gobierno prácticamente un 25% de su presupuesto era para solventar el déficit de las cajas jubilatorias. Se ponía más dinero en eso que en salud y educación en un momento dado. Sebastián, te quiero interrumpir un segundito nada más. Nadie quiere hablar de una reforma previsional. No hay gobierno que se atreva a plantear el tema de reforma previsional. Lo hizo en su momento Benigno López antes de ser ministro de Hacienda, diciendo, IPS tiene que hacer cambios porque este es el escenario. O sea, en el 2060 IPS tiene problemas. Y hablamos de la caja más sana probablemente, de la que tiene más recursos. ¿Qué pasa con todas las otras cajas? ¿Por qué no se plantea en algún momento hablar de una reforma previsional? Nosotros como Patria Querida lo planteamos y lo hablamos. Hasta hay un proyecto de ley que no se pudo tratar de la ley de gobernanza IPS presentado con el senador Rasmussen, por lo menos para instalar el tema. Yo creo que es fundamental. Pero te digo algo del 2060. El gran tema mediático que hizo un poco que esto explote y que está bueno que explote, y ahí hablo lastimosamente de la cuestión política, lo que es la corrupción y las cosas que generan. Que la Corte Suprema se involucre en la decisión que tenemos un sistema de reparto solidario y no de capitalización individual. Eso es peligrosísimo. Al margen de que, lógicamente, el IPS dice, mantengan la calma porque tiene que haber una ejecución de sentencia y un proceso. Pero esa resolución sí se amplía. Acerca de, me va a corregir Cecilia, porque evidentemente yo no soy el técnico en eso. Justo estábamos hablando antes, pero entre los 4.000, 5.000 aportantes por arriba del tope o los 800 que hoy están, te va a armar problemas en la proyección a 2060 y 2040. Y ese no es un tema de gestión de ellos dos. Por eso yo no estoy hablando del tema técnico. Es la Corte Suprema que se mete y te dice que es inconstitucional un sistema de reparto solidario. Entonces ahí tenemos que plantearnos, Fito, por ejemplo, construir un sistema como el uruguayo, donde vos tenés un reparto solidario hasta cierto punto y después capitalización individual. ¿Me permitís una cosa? Porque parece muy técnico. ¿Qué es reparto solidario? Para decirle a la gente en castellano, no en términos técnicos. Que todos de alguna forma al aportar algo nos ayudamos, porque muchas veces lo que vos aportás no alcanza para lo que recibís. Si tuviste un problema serio de salud o depende en qué momento pasó. Pero como todos ponemos un poco y algunos ponen más y otros ponen menos, creemos que con la convicción de que es un país de todos, solidariamente nos ayudamos para construir algo. Entonces es el pequeño aporte de todos. Es el reparto solidario y legalmente existe un sistema. La Corte salió en contra de eso por el tema del topeo. Y algo que le quiero pedir a José que pueda explicar. A mí me decían, y corregidme si estoy equivocado, pero para ayudarle y para decirle a esta visión. Ese tema del topeo y vos, Cecilia, aunque te dicen que es injusto en términos de la Corte la gente que está exigiendo esto, pero jamás, hasta por matemática simple, por más que queramos ser simple, lo que aportó una persona por un valor superior al tope, jamás alcanza para pagarle una jubilación para eso. O sea, en realidad vamos a hacer que gente que aporta por poquitito le tiene que pagar a gente que supuestamente quiere cobrar mucho más. Y eso es injusto, es injusto que un paraguayo que no aporta nada tenga que ser solidario para alguien que lleve arriba un tope de 25 millones al mes. Y es injusto que un paraguayo que no tiene jubilación esté hoy aportando en sus impuestos para pagarle a cajas que nos animan a las reformas estructurales necesarias. Con nosotros contactito y estamos con la propuesta. Perdón que te moleste, pero nuestro tiempo es corto. No me hayan demasiado, muchos mensajes de la gente que consulta. La Cecilia dice, aporté cuatro años al IPS, cuatro años a la caja fiscal, diez años a la caja municipal, tengo 69 años. No puede jubilar. Y dice, ¿qué puedo hacer para conseguir una jubilación? Pregunta. No puede jubilar. Nosotros tenemos, eso es importante, muy importante lo que consulta, porque hay mucho desconocimiento de todo esto. Y hay, está la jubilación intercajas. Si nosotros no podemos llegar a la jubilación por el aporte de una sola de las cajas, entonces lo que vamos a hacer es sumar lo que aportamos en cada caja y cuando lleguemos a los 65 años de edad, vamos a juntar todos esos años de aporte. Y entonces se va a hacer un pago a prorata por cada caja. Que me escriba esa señora y entonces vamos a estar ayudándole. Vamos a tener que hacer otro programa porque nos fue el tiempo demasiado rápido, hay demasiado por explicar. Solo para cerrar, y esto quiero para que le quede bien en claro a la gente lo que decía Sebastián, ¿cuánto es hoy la rentabilidad que tiene más o menos la reserva, los depósitos que, cuánto más o menos? 6,8% aproximadamente. Anual. Anual. Que la gente nomás haga en su casa, ¿cuánto aporta por mes con el empleador, por supuesto? ¿Cuánto es lo que aporta? Que sume lo que en todos sus 30 años o sus 25 años pudo haber recibido, que le sume ese 6%, 7% le vamos a dar anual. Y la pregunta es, suponiendo que todo ese dinero se junte, ¿verdad? Y se jubila una persona, ¿cuántos años le alcanza para cubrir su jubilación en promedio? ¿3, 4 años? Ahí en esa parte sí tenemos un estudio importante. Cortito, ¿cuánto? Aproximadamente, de acuerdo al nivel de ingreso, reciben 3 a 5 veces más de lo que aportó durante su vida. Ahí está, ahí está. O sea, todos reciben 3 o 4 veces más de lo que aportó en su vida. Cecilia, ¿quién cubre la diferencia? Nosotros, el resto, lo que seguimos aportando. Por eso es solidario. Una última fecha nomás sobre todo a Cecilia, ¿cuándo se cobra la compensación laboral para los suspendidos? Estamos trabajando arduamente para que sea el martes, miércoles, más o menos. No vamos nosotros, vamos a hacer otro programa porque la gente está con miles de preguntas y se nos enoje conmigo, por favor. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.